Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres La Ruta de la Garnacha es la página que prefieres Hoy me desperté con ganas de encontrar un nuevo lugar Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha Yo soy Lalo Villar muchachos y miren como bien leen en el título Estoy en el Chelsea Market de Nueva York Porque venimos a probar los tacos y a conocer cómo son los tacos En esta gran, gran ciudad de Nueva York Vengan, ¿Dónde estamos Miguel? En el Chelsea Market ¿Y qué hacemos aquí? Comer, ¿Sí? Supongo, genial Miren también, aquí arriba del Chelsea Market se encuentra el YouTube Space No vamos a visitarlo, no tenemos invitación Pero ese Chelsea Market lo que pasa O fue como esta nueva revolución de mercados que existen alrededor del mundo En donde digamos que le ponen el toque hipster, el toque moderno Aunque pareciera viejo, un toque Lo modernizan para que parezca viejo Es raro, es raro, yo lo sé Discúlpenme, no soy yo Pero pues así es, miren Vean como, o sea, todo pareciera como si estuviera viejo Pero en realidad es nuevo Es raro, o sea, me siento en casa Me siento como una casa de Ciudad Neza Así está Yo digo, aquí es Chimalhuacán ¿Tú qué dices Miguel? Chulhuacán No, es en serio O sea, pareciera payasada Pero vean O sea, no es un chiste Vean la forma en que está hecho Como si estuviera viejo Pero en realidad es nuevo Es muy nuevo Para ponerlo en contexto con la gente de la Ciudad de México Digamos que es como el Mercado Roma Que es ese nuevo estilo de mercados Donde parece estilo de mercado de barrio Pero en una zona pues de más dinero No sé, es raro Pero bueno Dentro de este Chelsea Market Hay muchos lugares de comida Pero en especial hay uno que Ustedes me recomendaron mucho Tienes que ir a probar esos tacos Se llama La Taquería Número uno Y a mí lo que me gusta muchísimo De esta taquería Que ya vine hace como tres años Justo cuando vine por primera vez Aquí a Nueva York Vean, vean como está diseñada esta taquería Porque está muy bonita Pero esto es lo bonito de las cosas muchachos Que justo aquí enfrente de mí está la taquería Y vean esta fila Sí, es para los tacos No más Es la que tiene más fila en todo el Chelsea Market Es para unos benditos tacos Porque miren Los mexicanos lo sabemos Ahora falta que el mundo lo sepa De que los tacos son Es la vida Es la fuente de la juventud Por algo fuimos nombrados los tacos al pastor Como los tacos El mejor platillo del mundo Tacos al pastor Y esto se ve reflejado aquí también En el Chelsea Market Ojalá existan más taquerías Que promuevan el taco original No taco bell Como aquí se acostumbra en Estados Unidos Pues espero que estén buenos Dicen que son así buenazos Y ve la fila para empezar ¿Cómo la ves tú? Está larga por eso espero que sean buenos Porque si no imagínate 3 horas de mi vida aquí Miren vean la forma en que salen contentos Con una sonrisa Con tacos en mayo Eso me gusta mucho Están escuchando buena música allá Arrumban la repujela así Arrumban la repujela así Todo, todo, todo así Y llega una gringa y dice ¿Puedo darte un taco y una horchata? Horchata Miren tacos, trae tacos Trae tacos Alla trae tacos Y vean eh Como está así de lejitos adornada Como una taquería de puesto de calle Eso está bastante divertido Miren aquí tenemos también una de helados Pero dice breakfast, burritos, desayunos de burritos El burro, el donkey En este lado miren, bienvenidos Orden aquí tamarindo, jamaica, horchata Y tiene refrescos mexicanos Desde la coca, Sprite, Fanta Todas y cada una de las De las Fantas Todas y cada una de las Fantas También tacos asadas, carne asada Pollo asado, adobada Adobada que es pastor por lo que he visto Quesadillas, carne asada Oigan aquí es donde viene lo malo Y lo, pues para nosotros lo malo Porque cada taco vale casi 4 dólares Y pues, o sea Miguel se comió 44 de a 3 pesos Y ni siquiera ¿Cuántos son? 44 de a 3 4 por 3, 12 120, 132 pesitos 132 pesitos No, que no son 3, son 2, corrección Ya hicimos la cuenta Lo de dos tacos aquí Son 44 tacos de a 3 pesos de Miguel Hola, quiero un pastor Una oma carne asada Y una tostada de azada La cantidad de taqueros aquí Dándole machín Que bonito que este Pues que Hay un asiático que conozca Un verdadero grupo de pastor Miren que lo estamos viendo ahí Con piña hasta arriba Como puede ser ¿Quieres tortilla de maíz o de arena? De maíz, por favor ¿Quieres con todo, gobierno? Sí Dándole uno de maíz Con todo Tengo plato Porque no hay Otra solución Para alegrar Con comida al corazón Allí encuentras Todo lo que tú quieres La ruta de la garnacha Es la página Que prefieres Hoy me desperté Con ganas de encontrar ¿Te sientes en casa, Miguel? Sí ¿Tú qué estás haciendo? ¿Mira guapo? ¿Vaya eres expresivo, Miguel? Sí ¿Tienes hambre, Miguel? Sí Bueno, ya tenemos aquí los tacos Muchachos Vean A mí me siento muy contento De que sí tenga un aspecto Muy, muy mexicano ¿Eh? Vaya Gracias, gracias De verdad que me siento contento De que ya no sea este taco Así como tostada Duras Ya saben Sino que sea Tortilla blandita De maíz La carne bien cortadita Bien a gusto Bien como debe de ser Y que este taco Por lo que veo Como tiene el guacamole Se parece mucho A los de Tijuana Eso sí quiero decirlo ¿Eh? Que tienen mucho Esa pinta Del taco tijuanense De TJ Y que también son De los mejores tacos Que van a probar en México O sea Trompo de pastor Pero le llaman De adobada También como se nombra Hay tanta cantidad De gente Ahorita muchachos Que es difícil Estar parado Frente a la taquería Porque hay muchísimos Mulcajetes para salsa Y toda la cosa Y entonces los taqueros Andan ahí un ching Así de No ticket No taco No ticket No taco Vámonos Entonces regularmente La gente compra los tacos Se los prepara Y pum Se va hacia el fondo A comerlos A un lugar más tranquilo Porque aquí Es una locura Miren Si estás fuera De tu tierra Y pruebas Esto Y dices No hombre Se siente A un taco Mexicano Pruébalo Miguel Es adobada Eso si Es adobada No es al pastor Pero Cebollita El guacamolito Me lo echamos De otra salsa Y México Se siente México en la piel México impregnado En ese taco A miles de kilómetros Este taco Si es mexicano Si se siente El sabor a casa Incluso hay muchos pastores Que si me lo han vendido Y sabe a esto Allá en México Oye mi hermano ¿De dónde son todos? Yo soy de Guatemala ¿De dónde eres de Guatemala? Que viva Guate Eso Todos los que están aquí Son mexicanos Unico Eres el único guatemalte Sí Claro ¿Qué me decías Miguel? Porque la tortilla Se echa a mano ¿Ah sí? Allá al lado del refri Y la están haciendo Así jalan la masita Y la ponen En la de la tortilla Vámonos Con todo Includes O sea en inglés Con todo en español Incluye en inglés Onion, cilantro, salsa Y guacamole ¿Para qué? Esto hombre No Guacamole Así como Como un buen taco Y sí es cierto Miren Se nota también Que si bien A lo mejor el maíz No puede ser tan parecido Al de México Pero Sí se siente Que sea tortillita Hecha a mano Chiquilla Pero bien Miren Seguramente aquí en Nueva York Va a haber muchas tacarías Iguales En Queens En Brooklyn En el Bronx Va a haber muchos mexicanos Pero Si andan Gente Que anden por esta zona de Manhattan Más turística Y quieren echarse un taquito Bien mexicano Este mero sí es Este es mexicano La tosadita Está buen tamaño De carne bien O sea Bien picadito El cilantro La cebolla La tortillita Bien hecha Creo yo Y el guacamole Vámonos A ver Entrale Miguel Bien doradita Crujiente Como debe de ser Una tostadilla De verdad Esto sí me da Un montón de Orgullo Me da Mucha felicidad Que Se promueva La comida Como debe de ser Así Mexicana Los tacos mexicanos Así Que se promuevan En todo el mundo Y que haya Muchas Miles de taquerías Número uno Miles de taquerías El rey El toro El gordo Por todo el mundo Pero promoviendo La gastronomía Tradicional mexicana Como debe de ser Y que Este secreto Que tenemos en México Ya no sea secreto Y que No es secreto Pero que se promueva La original Así como debe de ser El taco mexicano Vean Fila Para probar Estos tacos Muy bien Oigan Y vean Nos metimos Como así Como ahí Como atrásito Justo enfrente De los tacos Por ahí Y ahí Es como un oasis Que dicen Que es de la misma compañía Y micheladas Aguachiles Ceviches Es un estilo Ensenada Que Adornado increíblemente Que padre Un taco De De Pescado O camarón Con todo ¿Qué más? Nada más Y se llama Justamente así Los mariscos ¿Qué tipo de público tienen? O sea Más Bastante De todo De todo Tiempo Desde No De todo Mira Si puedes dar cuenta Aquí tenemos Desde americanos Mexicanos Asiáticos Árabes De todo tipo La verdad La marqueta Es muy popular Y los mariscos Somos muy conocidos Aquí en la marqueta También Oye Y el tipo ¿Qué tipo de tacos hacen? De pescado De camarón Y los enchilados Para la gente Que no come algo Como Que sería la harina Y todo eso Ok Que es Por supuesto Lo dicen Que es tipo Ensenada Ensenada Tipo Tijuana Más bien De Baja California Exactamente Muy bien De Baja California Oye Y la pregunta Que puedes hacer del millón ¿Los dueños son mexicanos O son americanos? Es un mexicano Y dos americanos Ah bueno Sí Es de San Diego Y de Tijuana Ah con razón Ahí está Son vecinos Como lo dijo mi carnal ¿Qué les dije? Estilo Tijuana Eran los tacos Se notaba Inmediatamente Qué bonito Qué bonito Es lo bonito Muchachos Provechito Está muy bueno No Se siente como un médico De verdad O sea Está chido ¿Verdad que sí? Como dijo mi compa Con tacos Ya que voy a extrañar Allá Es más A lo mejor Hasta escucho Está feo Pero He probado tacos Más feos Allá en México Está cañón Está cañón Qué buena calidad Tienen aquí La verdad Sí he probado tacos De camarón Más feos Allá en México Oigan La verdad es que yo me voy muy contento Muy orgulloso también de que más y más restaurantes sean como bien bien bonitos bien tradicionales y que tengan así cocina tradicional platillos tradicionales de México de verdad que chido Qué chido Oigan nos encontramos a Michelle aquí en el Chelsea Market ella vive aquí en Seaport en Nueva York y pues gracias por ser una carnechera Lo quiero Espero que les haya gustado el video así es como son los tacos unos tacos verdaderos aquí en Nueva York tacos mexicanos 100% nexas migue Ah 100% tijuanenses Tacos gringos 100% mexicanos mejor dicho Pues tacos que se hacen en Estados Unidos 100% mexicanos Exactamente Cuídense mucho yo soy Lalo Villar Yo soy Migue Esto es la ruta de la garnacha aquí en la ciudad de Nueva York Y vayan al canal de Migue porque está sacando un montón de videos sobre esta ciudad Yo de hecho no comí tanto aquí porque ya vengo lleno de tanto comer hamburguesas Y sí Cheto Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres La ruta de la garnacha es la página que prefieres Hoy me desperté con ganas de encontrar Un nuevo lugar donde el hambre calmar Pero descubrí que no sabía de alguno Donde fue